La mejor versión de mí No la conociste tú Porque siempre me frenaste Con tu pésima actitud Nunca pude ser quien era Por amarte a tu manera Me olvidé hasta de ser yo La mejor versión de mí Está a punto de llegar Porque estoy recuperando Toda mi seguridad Esa que me arrebataste Con tus celos sin sentido Con tu forma de pensar Pero me llegó el momento Y quise ser más fuerte Ahora estoy tan convencida Que no debo verte Que perdí mi tiempo Mientras tú ganabas Porque valgo mucho más De lo que imaginabas Y ahora estoy aquí Disfrutando la mejor versión de mí Música Y porque hoy que no te tengo Tengo tantas cosas Ahora empiezo a dibujar Un poco más las cosas Porfa no me insistas Tampoco lo intentes Si ya sé que nunca cumples Lo que me prometes Y ahora estoy aquí Disfrutando la mejor versión de mí No te toca a ti Disfrutar de la mejor versión de mí Artista exclusivo Artista exclusivo de OZE AMC Los besos de mi boca No fueron suficientes Para que te quedaras Para que te quedaras Conmigo para siempre No me alcanzó el cariño Para verte contento Te amaba como loca Y no te diste cuenta Me resultaron falsas Toditas tus palabras Tus manos me mentían Cuando me acariciaban De qué sirvió rugarte Para que te quedaras Mi error fue darte todo Cuando no vales nada Me vas a extrañar Te apuesto lo que quieras Que vas a buscarme Y vas a llorar Porque tu amor Jamás supiste valorarme Te vas a acordar De todas nuestras travesuras Pero será muy tarde Me vas a extrañar Porque un amor como este No fácil se olvida Y nadie sabrá Hacerte todas las cosas Que yo a ti te hacía Pero fue un error Entregar mi corazón A quien no lo merecía Me vas a extrañar Te apuesto lo que quieras Que vas a buscarme Y vas a llorar Porque tu amor Jamás supiste valorarme Te vas a acordar De todas nuestras travesuras Pero será muy tarde Me vas a extrañar Porque un amor como este No fácil se olvida Nadie sabrá Hacerte todas las cosas Que yo a ti Te hacía Pero fue un error Entregar mi corazón A quien no lo merecía Te vas amor Si así lo quieres ¿Qué puedo yo hacer? Tu vanidad no te deja entender Que en la pobreza Se sabe querer Quiero llorar Y me destroza Que pienses así Y más que no lo haré Y más que ahora Me quedé sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda Nadie es perfecto Y tú lo verás Más de mil cosas Más de mil cosas mejores Tendrás Pero un cariño Sincero jamás Vete olvidando Vete olvidando De esto que hoy dejas Y que cambiarás Por la aventura Que tú ya verás Será tu cárcel Y nunca saldrás Y nunca saldrás Más de mil cosas mejores Y nunca saldrás Y más que ahora Me quedé sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda Nadie es perfecto Y tú lo verás Más de mil cosas mejores Tendrás Pero un cariño Sincero jamás Vete olvidando De esto que hoy dejas Y que cambiarás Por la aventura Que tú ya verás Será tu cárcel Y nunca saldrás Más de mil cosas mejores Más de mil cosas mejores